¿Cómo están mis Boricuas? Estoy en una islita que construyeron en Nueva York ¿Por qué tú crees? Doscientos millones Doscientos millones Little Island off New York City and Pier 55 Doscientos millones 160 millones 160 millones Para construir esta islita Vamos a ver cómo se ve Cuánto me tardó en caminar ¿Cuánto tiempo se va a durar? Si ustedes han suscrito Si son nuevos para mi canal Por favor ayúdenme a apoyar el canal Y suscríbanse Ahí ¿Se van a mover? ¿Qué? Los veo Ahí arriba Una historia Pequeña que les voy a dar de la islita Little history Brief That I'm going to give you From the little island Mira cómo está la ciudad de Nueva York Look how the city This city Is back So como les estaba diciendo Little brief history La islita se llama Isla Pequeña Little island Porque es una pequeña islita It was originally built and started plans of 2014 Originalmente se empezaron los planes en el 2014 Y como no tenían fondos Like they didn't have any funds They Needed funds So La ciudad decidió darle por lo menos 18 millones 18 millones Y ellos pagaron el crédito 130, 160 millones 130, 160 millones And they decided to pay the rest So We'll continue A lot of people So Ya hay el ajededor I've been around Oh Está haciendo calor It's like in the 90 degrees To be honest No sé por qué Necesitas pique Para entrar a esta islita Porque esto es todo muy pequeño Y No sé Vamos a ir Let's see I don't know why You need a ticket We saw a ticket At the 12 By the way No necesita Reservaciones Desde 6 de la mañana A 12 Y está abierto Desde 6 de la mañana A 1 de la tarde Like I was saying You don't need A ticket reservation But you do need it After 12 p.m And it's open From 6 a.m. To 1 a.m. And it's at 3.55 Es de 6 de la mañana Una de la mañana Y está en 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 la mañana Ahí tienen un shot De la ciudad De Nueva York Ahora vamos Bajando Ya hemos caminado La mayoría De parquecitos Allá abajo Lo que tienen Son como unos puestecitos Para comer We already walk Most of the park They have like Food stands Over there So I don't know I don't know What's this Well the hoopla I mean It's a nice park Don't get me wrong No No me Diga que No Está malo Pero No sé por qué No tan con la mano La gente está viniendo Porque Because it's summertime Maybe a lot of people Swamp Swamping Because it's Summertime So One more It's dark And the 90 degrees It's like 90 degrees Out here Probably more So I guess Por la noche A la moza Se ve aquí Esto está encendido But You know Maybe a night This is Heavy duty But This is it Little island Yo me puse To esta Yo me puse To esta Expectativa De que estoy I put a lot of Pressure I put a lot of Thought I put a lot of Excitement That this was Going to be What the fuck Que esto iba a estar Bien cacho Bien brutal Bueno Esto es lo que es Caminar en una islita De 200 millones de pesos Por 10-15 minutos Y a lo mejor Pararte en el parquecito Y para afuera Eso fue todo Para la Y la chiquita The little island Aquí en Manhattan Whoa It's a Sunny day If you guys like the sun Si te gusta Este tipo de cosa Pues Mira para ti Gracias por haberme Sintonizado Gracias por Tuning me in Si eres nuevo Por favor Ayúdame Patrocíname A Boricua Life In USA If you're new Please Subscribe And share A Boricua Life In USA El próximo video Que me van a ver Me van a ver En una cabañita En el little tent So Check that one out Check en ese próximo video Gracias Gracias Está lloviendo What a treat It's raining And I'm in the middle In New York City Está lloviendo Y estoy en el medio De una islita En Nueva York Jol